hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas y hoy estoy con el noens estoy con la franela del noens y les voy a hablar un vídeo especial acá en el canal le voy a primero que todo celebrar el cumpleaños al juego me siento muy pero muy agradecido de forma parte de este juego a mí a mí me gusta mucho es como cuando tú tienes una novia tóxica a veces la amas a veces la odias pero bueno sin importar nada la sigues amando sí bueno más o menos así es mi relación con el juego y les voy a presentar un gameplay con esta meta déjame en los comentarios cuál ha sido la meta que más recuerdan a ustedes de forma positiva o de forma negativa pues a mí esta meta fue una locura todo el mundo salía con el Hellborn explotando una total locura sí o no fue una vaina loca el trencito de lares quien no se acuerda de esta meta de verdad que fue una vaina demencial si mercury se volvió meta después del balance del espectre por poco tiempo considero que la meta del espectro de shot tren ha sido la peor y el dios auyun joder el dios auyun de verdad que lo ha nervioso mil veces y sigue jodiendo sigue jodiendo sigue dando pelea el leech el primer robot con un sistema de defensa la gente no entendía que cuando hacía el enlace todo el daño se lo traspasaba otro cuántas veces no me mataron así yo decía joder pero esta gente no sabe nada o qué bueno de verdad que fíjense es un gameplay usando solamente cosas viejas cosas viejas pero antes déjame en los comentarios déjame en los comentarios cuál es la historia de piloto que más te gusta yo te voy a hablar de rapidito de lo que más me gusta de estos pilotos de verdad que me ha encantado estas historias fíjense Thomas es alguien que va en contra del sistema me gustó mucho la historia aquí el piloto se cansó no pudo cambiar a su aldea así por así decirlo a su colonia y se volvió casi que un mercenario una leyenda urbana fíjate aquí aquí dice con los años Thomas se ha convertido en una leyenda urbana las historias de sus hazañas un tema de conversación frecuente haciéndose más asombrosas e increíbles cada vez que alguien las cuenta de verdad que me ha gustado mucho esta historia de este piloto dice que entre sus aventuras menos conocidas pero notable fue que ocupó un lugar muy especial en su corazón fue cuando se consiguió al leech si fue un momento acá cuando él se volvió el piloto del leech bastante interesante la historia de este piloto va en contra del sistema y eso fue lo que me gustó si jan lee yo no sabía que esta era su historia pero es un piloto que viene de un linaje de pilotos toda su familia pues ha pasado por ese puesto y fíjate este aspecto la familia es muy importante para él entre las misiones visita a sus padres y a su hermana menor y en chú de verdad que me ha encantado este aspecto familiar si quien no trabaja lejos o trabaja mucho bien viajando quizás y bueno es la familia sigue allí siendo algo muy importante en su vida me gustó este trasfondo familiar luego pasamos a adrián chon uno de los youtubers más conocidos de habla inglesa me ha gustado esto porque fíjate este pedazo que dice tras varios años y un par de ascensos adrián se había convertido en el mentor más conocido de la academia de verdad que adrián y él en el juego es muy buen piloto en su canal me gusta mucho y como persona me parece que a mí no particular me ha ayudado muchísimo me da muy buenos consejos es una persona súper accesible a veces es más fácil contactarlo a él que a otras personas y de verdad que es un es un ser muy especial siempre dando apoyo de verdad que me ha ayudado muchísimo particularmente a mí y bueno de verdad que esta historia como que forma parte si yo lo considero un mentor pues acá tenemos a mani gaming el piloto de mani y esta parte de edad que me hizo reír muchísimo fíjense los años pasaron y la demanda de los servicios de mani siguió creciendo si mani es un mercenario acá en su historia pero fíjense este pedazo no sólo trabajaba como mercenario sino también como bloguero para publicar vídeos de sus numerosas batallas y hablar sobre robots armas y tácticas interesantes prácticamente lo que hace mani gaming con su canal sí o no y bueno para finalizar esto de los pilotos acá una una historia de un piloto que pues se vio obligado a volverse mercenario nació siendo pues básicamente un mercenario y bueno yo creo que esto le pasa a mucha gente a veces uno pues nace en ciertos contextos que te limitan y por más que tú intentas avanzar como que te ves como que sumergido y uno a veces termina trabajando en cosas que no les gusta pero por necesidad así más o menos a mí me pasó eso hace un tiempo yo soy licenciado si estudié en la universidad casi saco bueno casi termino una maestría también y luego por motivos de problemas acá en venezuela pues me puse a trabajar como ayudante pegando cables pegando tubos de plástico si esas cosas y bueno aquí no le ha pasado eso a quién no le ha pasado eso vámonos con el gameplay gente ojo este gameplay es para celebrar el cumpleaños de war robots son ocho años son muchos cambios yo en lo personal hay cosas que no me gustan ustedes saben yo lo personal no apoyo las naves espaciales no apoyo los escudos de los drones me parece que está mal le quita como jugabilidad si no es que no es que esté mal el drone como tal porque si es interesante pero tampoco me gustan los porcentajes que te dan si de habilidad que si 80 puntos de defensa 70 más de daño esas cosas no me gustan pero bueno hay cosas que sí me gustan y yo me centro mucho en las cosas que me gustan porque no sé es lo que me parece más interesante hoy en día es muy fácil conseguir las cosas es diría yo que es extremadamente fácil si lo compas con el juego de hace cinco o seis años atrás cuando yo comencé hace seis años más o menos era sumamente complicado conseguir las cosas buenas había que tardarse tiempo si se conseguían pues obviamente pero había que tardarse un tiempo hoy en día es muy fácil quien quien ya no tiene un que pri un siren un bicho esto harpy o quien no tuvo un fafnir si un fafnir entonces el juego cambio de verdad que sí que cambió en ese aspecto sí y otra cosa que me gusta mucho es el apoyo que le da al juego a las comunidades muchos de ustedes se quejan que los latinos y eso pero yo en particular siento que hoy en día tenemos mucho más apoyo que antes hay muchísimos canales patrocinados y eso ayuda a que las comunidades se mantengan activas sorteos ellos pueden dar consejos hacer sus vídeos bueno la cuestión pueden construir comunidad y a mí eso de verdad que me gusta mucho ojalá ojalá que le llegan apoyo a los que hacen directos si no tan solo en youtube sino también en facebook porque entre más gente haga contenido del juego más la comunidad se va a mantener viva y bueno eso es un consejo que le doy a pixonic denle apoyo a los que hacen directos por favor ellos también duran tres cuatro o dos horas una hora bueno lo que sea pero duran tiempo haciendo su comunidad allí me gustaría más apoyo a ellos y bueno fíjense este gameplay de verdad que no voy a recomendar nada de esto ojo simplemente celebrando a estos dioses esta meta que fue buena en su momento sigue dando pelea fíjense aquí sigue dando pelea sigue dando pelea allí pero en su momento marcaron metas muy fuertes en el juego y a pesar de todo siguen siendo viables pueden seguir disfrutando el juego no siempre pasa esto yo yo estoy claro no siempre pasa esto a veces sale todo el equipo enemigo sale con siren y te mata no puedes avanzar las cosas como son pero bueno digamos que a veces salen momentos en que te puedes divertir más que todo el nivel experto es donde yo considero que la diversión todavía existe y digo yo diversión sana porque yo me divierto en campeón pero no sanamente si a veces tengo demasiada ventaja a veces es lo contrario perdemos en dos minutos y bueno ustedes saben lo que que pasa con el juego en liga campeón fíjense hay un sorteo activo por cierto en el comentario fijado vayan y participen para que tengan chance de ganar armas eso es algo que me encanta todas las semanas hay sorteos en este juego yo estaba jugando Free Fire hace tiempo y hubo un sorteo joder y habían como 10 millones de personas participando y eran 10 premios no me jodas la vida tú sabes lo que son 10 piches premios para tanta gente bueno yo no sé si eran 10 millones pero de verdad que eran como 5 o 6 millones para no ser exagerado de comentarios participando y yo dije no joder por 10 premios en cambio este juego de verdad que te da chance de ganar todas las semanas algo bien miren este detalle hay aquí le le lancé un ataque con el drone que aumenta el daño y ellos me atacaban el escudo y vergación le lancé también la nave espacial y me pude llevar a ese noens que es bastante así está a nivel bajo son 300k fácil de durabilidad y fue bastante está estos días que estuve jugando con estos robots de verdad que me hizo sentir bastante bien porque con un drone un drone que que esté bien enfocado estos robots todavía dan pelea no es lo mejor no es lo mejor eso lo sé todavía dan pelea y sobre todo tienes que jugar bien no me puedo ir de loco aquí me fue seguido con el Kepri tiene puntos de defensa le colocó un drone que me da mil puntos de defensa me fue seguido a lo loco como ustedes a veces ven que uno hace se va lo loco aquí no aquí tienes que pensar activar el escudo tratar de que te hagan daño lanzar la habilidad bueno de verdad que antes el juego tenía más habilidad demandaba ojo demandaba más habilidad de nosotros como pilotos hoy en día vuelas con una smuta y literal destrozas a dos o tres robots literal esas cosas si el juego debería de cambiarlas y el mercury a mí me encanta ojo es uno de mis robots favoritos estos robots por cierto son robots que no los utiliza porque aparte de que son favoritos míos con las skins o la edición especial era lo que más me gustaba así de verdad que el mercury me parece que es un robot que sigue dando pelea sigue dando pelea déjame en los comentarios tu opinión cuál es un robot viejo ojo viejo no a los nuevos viejo que te siga gustando sí que te siga gustando su mecánica que consigues que es bueno usándolo yo con el médico y considero que soy bueno usando los ojos y se medir bien las habilidades etcétera y me gusta mucho si me me gusta bastante por así decirlo me gusta bastante déjame en los comentarios cuál es el tuyo de esos robots viejos hoy en día mucha gente usa el mender fíjense porque bueno de verdad que ese piloto lo volvió lo volvió súper bueno en su momento fue meta también el mender pero hoy en día es una excelente opción free to play haces muy buen desempeño sí y aquí utilizar lich poder con estas armas corona por allí alguien me mostró un vídeo yo no sé no me acuerdo quién mataba un pocotón de gente con de verdad que estas armas no funcionan gente no funciona mucho no sé en qué liga era el vídeo ni nada capaz en ligas bajas y funciona pero en campeón lo probé ojo jugué muchísimo con este con este lich y lo dejé de último por eso porque no sirve esas armas no sirven yo le coloqué al lich las wasp esas sí sirven algo así si algo que que haga un buen daño decente pero estas coronas no sé no 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 hacen buen daño si quizás a un oro chilomates y eso pero no de verdad que no no le veo mucha mucha no sé como que mucha cosa así positiva así por así decirlo aquí sacó el titán bueno el titán es lo más nuevo que hay en el hangar no utilice un titán viejo porque no se trataba sobre titanes sino sobre los robots y sus pilotos bueno gente espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en otra oportunidad no se te olvide que puedes participar en los sorteos activos que te voy a dejar en el comentario fijado y déjame un de un deseo positivo para el cumpleaños del juego en los comentarios y fíjense que qué primer lugar en esta partida no sé qué pasó pero bueno bye bye gente